No hace falta que me digas no te quiero Te di cuenta en la noche de la boda Pues tu amigo te jalaba de la espalda Bueno siendo tu blanco traje de novia Pero ahorita se me ocurre ya otra idea Como esta ya no sirve para nada Es mejor que separarnos y vivir juntos Pero durmiendo en camitas separadas Camas separadas, camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Camas separadas, camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma No hace falta que me digas que te mueres, tus palabras me conmueven y me matan Yo te creo lo que sale de tu boca Pero durmamos en camitas separadas Menos mal que no hay niño de por medio Pues alguno lo dejaste tú en la nada No te culpo ni te dejo abandonada Pero durmamos en camitas separadas Camas separadas, camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Para que chufla, para que chufla ¡Rico! Camas separadas, camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Camas separadas, camas separadas Camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Camas separadas, camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Camas separadas, camas separadas, camas separadas Al separar las camas se separa el cuerpo, se separa el alma Gracias.